HIDROGAMERS Guerrero con armadura ¿Qué nombres tan creativos? Extraño al general Cacahuada Después de darle tremenda golpiza al tipo Resulta que su armadura es tan resistente Que no podemos vencerlo usando la espada Pero Hunter es muy listo, claro que sí Y se me ocurrió arrojarlo al abismo La aventura continúa Y llegamos hasta un templo donde sonamos una campana Para irnos al limbo Donde nos presentan a tres changos Y una barra de salud aparece ¿Monos del bimbo? Creí que era un osito, pero... Da igual Quiero unas donitas Lamentablemente no hay donitas aquí Solo hay un idiota que nos habla sobre los monos Resulta que el mono de morado tiene supervisión Y si logra detectarme Huirá a toda velocidad Después tenemos al mono de naranja Que no se destaca por ninguno de sus sentidos Pero al detectarme hará un escándalo Para alertar a los demás Y finalmente nos habla del chango de verde Que tiene super oído Así que tendremos que ser sigilosos Y bueno, así comienza una de las batallas más desesperantes del juego La mayor parte del tiempo la pasé explorando el templo Buscando a los cabrones changos Pero difícilmente llegué a verlos Pero era evidente que existían varios lugares donde podría emboscarlos Así que después de muchos intentos Eso hice Uno por uno fueron cayendo Ya te tengo, maldito idiota Vamos Ok, supongo que voy a tener que dar un salto ¿Dónde está el güey? Ahí está ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Toma, chango, tu banana! Solo faltaba uno Pero al ir a buscarlo Algo extraño pasó ¡Oh, güey! Se escucha que están corriendo por aquí Pero no se ve nada ¡Ah, cabrón! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Dale! ¡Qué diablos! ¿Son invisibles ahora? ¡Ey, esperen! ¡Ese fue el tercero! ¿Por qué todavía no se acaba esto? ¿Entonces son más de tres? Pues resulta que sí Porque allá va corriendo el de naranja De casi, casi, sí ¡Sí! ¡Toma eso, bitch! ¡Ah! ¡Toma, toma! ¿Qué te pareció? ¡Ah! Léemelo de nuevo, papá De acuerdo, hijo Hombre local somete a mono Resulta que el cuarto panel No tenía la imagen del chango Porque ese era invisible ¿Recuerdan? Bueno, ya caso resuelto Inmediatamente después Somos transportados a otro templo Para variar Y conocemos a una nueva waifu Esta chica resulta Ya saben Ser inmortal Porque pues ¿Por qué chingados no? Y tiene en su poder Una espada para matarlo inmortal Ah, caray Eso sí me interesa, eh Pero quien la blandiere Si se dice así Bueno, quien la usase Sufriría el destino De que se muere O algo así Dice la profecía Entonces Pues ya me muero Pero no realmente Porque revivo Y me la quedo Es mía Y está requete bonita Y como la waifu Nos ve muy desnutridos Pues nos da un arrocito Pero sin mole Yo sé que no es fuerza Que le den de comer a uno ¿Verdad? No es fuerza Y la verdad Pues la comida Que están dando aquí Fatal Miren Bueno, miren Lo que están dando Qué mal servicio Fuera del cochino Templo ese Ahora nos toca Irnos para el bosque Estará todo lleno De niebla Y fantasmas Hasta que nos metamos A una choza Para matar Al pulpo de la flauta Y más adelante Encontraremos Al primero De muchos Ninja Estos tipos Son realmente Fastidiosos Bloquean casi Todos los ataques Son capaces De envenenarte Y es difícil Predecir Algunos de sus ataques Pero ya saben Con paciencia Todo es posible Y el tipo Es vencido Entonces Conocemos A una misteriosa Waifu Que se puso Una canasta En la cabeza Y que está Tocando el ukulele O algo así La chica Parece estar triste Pero No sabemos Ni por qué Demonios Al parecer No encuentra Alguien Entonces Me pregunta A mí Si yo sé Donde se encuentra El tipo Honestamente Ni siquiera sé De qué habla Ni me interesa La verdad Pero ella Pero ella no me cree Y de la nada Oh shit Oh fuck Es un jefe Está muer Orín del agua ¿Te llamas Orín del agua? Bueno Esta chica Del orín Resulta que Pega muy duro No good Y me mata Bueno Ya da igual Esta vez La voy a ignorar Y así me evito Problemas ¿Qué? Oh shit Oh fuck Ok Ok Entonces tampoco Te gusta Que te dejen En visto Esta parte Se ve algo Sospechosa Oh shit No Vámonos de aquí Ok No me puedo ir Entonces Y ahora Qué chingados Wow Wow Sale ahí Oh bitch Ah Ah Esa es La monja Corrupta La sobornaron Para darme Una chinga Debo decirles Desde ahora Que esta mona Fue el primer Jefe En hacerme Entender Que no siempre Debes intentar Romper las posturas Me tomó Muchos Muchos Intentos Darme cuenta Que la mejor Manera de vencerla Sería drenar Su salud Poco a poco Con uno O dos golpes De vez en cuando Y que debía Mantener mi distancia En todo momento Oh vamos 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 Otro poquito Si Si Oh Si Más te vale Que no tengas Fase 2 Vamos Vamos No fase 2 Ok Toma esto Bitch Toma Toma eso Te gusta Vámonos De aquí La monja Ha caído Y me dio La habilidad De respirar Bajo el agua Y eso significa Que voy a regresar A lugares Donde había agua Para explorar Y que creen Me encontré A un panzón Descabezado En el fondo Del charco Estos tipos Provocan Un estatus Anormal Conocido como Terror Y si La barra Del terror Se llena Te mueres Instantáneamente Sin importar Cuanta salud Tengas Así Que usaré Esta cosa Que da resistencia Al terror Y Me morí Pero es que Nos faltó Una cosa El confeti Este objeto Aumenta El ataque Que le haremos A enemigos De tipo Fantasmal Y tras Un poco De esfuerzo Zaz El descabezado Es derrotado Entonces Descubrimos Un nuevo camino Que nos lleva Al valle Sumergido Hogar De unos idiotas Que no paran De disparar Solo que Esta vez La idiota mayor Está al principio Y no al final Resulta Que tiene Gran variedad De ataques Y pega Muy fuerte Ayuda invisible Ya veo Por qué Se llama así Yo no veo Que nadie Me ayude Estúpido juego Pero debo Perseverar Debo pasar Así que Eventualmente Aprendo Sus movimientos Y justo Cuando tengo Acorralado A mi enemigo Se avienta Al vacío Eso cuenta Como victoria Su barra De salud Quedó vacía Supongo Que sí Pero Que no me va A dar nada Ok Emblemas Y qué más Su billetera Nada Que estafa En fin Después de eso Seguí explorando Y From Software Como siempre Sigue trolleando Y luego De uno De uno De los saltos Peor Calculados De la vida Me regresan A la hoguera Y para mi sorpresa La idiota La idiota mayor Estaba con vida Otra vez Obviamente La dejé en visto Porque Pues que se joda Y luego de un rato En la profundidad De la montaña Otro mini jefe Aparece Esta vez Resulta ser uno Extremadamente fácil Solo debes Presionar el botón De bloqueo A toda velocidad Y su postura Se romperá fácilmente No hay mucho más Que ver aquí Ok No hay nada acá Que puente tan sospechoso Mejor me paso Corriendo Por Oh my No 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 morí No me puede ver No me puede ver Bajo el agua ¿Verdad? Ok Ok ¿Qué es esto? Oh wey Un puto dulce Arbizgué mi vida Por un puto dulce Mejor vámonos De aquí ya Vamos Con cuidado No wey No saltes Oh como pinche camarón Oh vámonos de aquí Wow Oh Oh Por un segundo Creí que había muerto Ay una hoguera A huevo Así pues Llegué contra el siguiente jefe El simio guardián Resulta que es bastante agresivo Y puede ser muy difícil Encontrar el momento justo Para atacar Me recuerda un poco A flame lurker De Demon's Souls Pero no hay problema Porque monos así Son mi especialidad Así que Me morí Pero al siguiente intento Sin problemas Vamos wey Eso es sí Al fin Al fin Con su propia espada Eso fue hermoso Al fin No tiene billetera No Ok Y ahora que chingados Supongo que se va a abrir acá ¿No? ¿Y eso? Ah cabrón Oh ¿Qué? Oh shit Se Ah Se Muy bien Va de nuevo Ya levántese Changó Sé que no estás muerto Anda De pie El secreto Con este jefe Es provocar Que haga algún ataque Que sepas evitar Y que te dé suficiente tiempo Para pegarle Al menos una vez Éxito seguro Al menos una vez